hola cómo están mi nombre es rosa y les doy la bienvenida a mi canal mundo manualidades artesanía con alma hoy tenemos un nuevo vídeo de nuestra serie soluciones al instante donde vamos a aprender cómo hacer un test de corte para los materiales que usamos ya sea porque cambiaste de equipo o es tu primera vez o estás probando con un material nuevo definitivamente este tutorial es para ti comenzaremos con la elaboración de la plantilla de parámetros para ello entramos a live burn hacemos clic en láser tools y luego en material test para la primera prueba usaremos los materiales que tenemos de 3 milímetros estos son los parámetros que trae por defecto si hacemos clic en vista previa podemos ver la cantidad de cuadros que hará en nuestro caso no necesitamos que sea tan grande así que lo vamos a modificar ponemos 5 aquí y pueden ver cómo este parámetro modifica la cantidad de filas que va a hacer cambiaremos el número de las columnas por 6 la vista previa nos ayuda muchísimo para ir visualizando la prueba que estamos haciendo como sólo podemos cambiar dos parámetros vamos a usar la misma potencia para todas las pruebas por lo que las variables serán la velocidad y la cantidad de pasadas si es la primera vez que haces esta prueba te recomiendo empezar por 500 o 600 de velocidad no importa de cuánta potencia sea tu láser esto va a servir tanto con las de 5 watts como con las de 30 o 40 watts en máximo ponemos 1500 en lo personal no recomiendo una velocidad más alta ya que para cortes pequeños podría afectar la precisión no es lo mismo dar la vuelta a una esquina en un auto a 10 kilómetros por hora que a 100 aquí modificaremos la cantidad de pasadas empezaremos por 2 y terminaremos en 7 como tenemos 6 columnas los números quedarán exactos y no fraccionados aquí modificamos el tamaño de los cuadros está en milímetros yo lo pondré en 8 pero pueden poner el tamaño que deseen en esta parte se modifica el lugar donde desean que comience a trabajar el láser por defecto lo traen 200 lo que hará que la prueba empezará en el centro del área de trabajo si quieren que empiece más abajo a la izquierda pueden poner 100 o un número menor en cada lado así es como va quedando la plantilla como ven la potencia aparece al 20 por ciento por lo que hay que cambiarlo para eso hacemos clic en edit material settings aquí es donde vamos a poner 90 que como mencioné es la potencia que usaremos para todas las pruebas aquí me detengo para decir algo de suma importancia nunca usen su láser al 100% de potencia es verdad que los fabricantes dicen que el láser está diseñado para trabajar a esa potencia sin embargo eso le va restando vida útil no sólo al módulo sino a sus componentes para explicarlo de una manera más clara es como los vehículos de fórmula 1 su motor está diseñado para estar toda la carrera a unas velocidades de 250 kilómetros por horas sin embargo los neumáticos deben ser cambiados de una a tres veces en medio de la carrera lo mismo pasa con el láser que la luz esté diseñada para esa potencia no indica que sus componentes electrónicos lo estén pueden también modificar esta potencia a un número menor precisamente para eso es este test mientras menos forcemos nuestro equipo más nos va a durar aquí modificamos cómo queremos que se vea el texto podemos ponerlo en modo relleno pero eso hará que la prueba tarde más y lo que nos interesa son los resultados del corte en esta parte modificaremos el borde externo si queremos que se corte o no si ya tenemos un parámetro de corte que no funcione podemos modificarlo aquí yo pondré los que siempre preuso si es la primera vez que hacen este test es preferible desactivar el borde aquí desactivando esta opción eliminamos el texto pero lo necesitamos así que lo dejo activado si cierro la ventana se perderán todos los datos por lo que lo ideal es grabar esta configuración para futuras pruebas para ello hacemos clic en el icono de guardar y colocamos el nombre yo pondré test corte mdf pueden tener varias plantillas listas para usar con acrílicos cuero cartón etcétera si cerramos la ventana y la volvemos a abrir vemos que todos los parámetros están como al principio haciendo clic aquí buscamos los que guardamos y aquí lo tienen listo para usar ahora vayamos al equipo empezaremos con mdf de 3 milímetros lo primero y más importante es tener la distancia focal bien calibrada ya que si eso no está bien el test va a fallar en el caso de la creality falcon de 10 watts la distancia focal se calibra con esta pieza que como ven tiene diferentes alturas para cada grosor de material en el caso del atom stack a 5 pro de 5 watts la pieza para calibrar todos los grosores es esta son dos piezas totalmente diferentes para cada modelo de equipo entonces voy a proceder a calibrar la distancia soltando estos tornillos para bajar el módulo con cuidado y ajustándolos según la pieza de calibración y comienzo la primera prueba ya terminó ahora veamos los resultados las piezas deben caer solas ese sería un resultado óptimo fíjense como en la parte de atrás hay algunos cuadros que están marcados pero que no cayeron después analizaremos eso sigamos con las pruebas este es otro mdf de 3 milímetros que me quedaba de otro proveedor haré el mismo test toca el turno del playwood o triple i de 3 milímetros seguiré con la misma calibración del mdf aprovecho para mandar un abrazo gigante a los miembros del canal mil gracias por hacer posible este sueño ahora haremos un test con un material más grueso usaremos este playbook de 5 milímetros por lo tanto hay que calibrar nuevamente la distancia focal a veces por el apuro olvidamos este detalle y los cortes no quedan bien otra cosa a tomar en cuenta es donde apoyan el material si tienen cama de corte o panal de abeja como ven aquí hay un milímetro de diferencia y aunque no lo crean esa distancia puede afectar la calibración como es un material más grueso voy a guiarme de la prueba que ya tengo aquí se aprecia que empezó a cortar a partir de las cuatro pasadas por lo que empezaré por ese número y aquí cambiaré a 9 como no modifiquen los parámetros del borde este no se cortó aprovecharé y utilizaré los mejores resultados para hacer una prueba más para hacer una prueba más y ya verán por qué lo hice haré lo mismo con el playwood de 3 milímetros y ya verán por qué lo hice ah 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 este es el mdf que siempre uso como ven no me mancha en lo absoluto lo que siempre uso con la creality de 10 watts es 600 de velocidad y 4 pasadas cuando tenía la atom stack de 5 watts usaba 500 de velocidad y 7 pasadas con el mismo material es por eso que les digo que este test sirve para cualquier potencia de láser en este caso corta en 5 6 o 7 pasadas también con una velocidad de 1050 cortaría en 7 pasadas lo que acortaría mucho mi tiempo de corte en la parte de atrás se ve que algunos si cortaron yo puedo ejercer presión y la pieza sale el problema con esto es que si la pieza a cortar es más grande nos van a quedar espacios que no cortaron bien y tendremos que presionar o usar un cúter y podemos dañar la pieza o perder mucho tiempo intentando separarla de manera efectiva es mucho menos el tiempo y trabajo dándole menos velocidad o una pasada más mientras se corta que pasar media hora intentando solucionar el problema mi recomendación usen el parámetro donde la pieza cayó sola en la misma cama de corte aquí pueden ver que es de 3 milímetros este MDF es de otro proveedor aquí se puede ver la diferencia es más claro que el que siempre uso y la superficie es rugosa al tacto el que uso es más brillante y liso las piezas que cayeron solas fueron desde los 600 de velocidad y 4 pasadas hasta 1050 con 7 pasadas si hago presión puedo hacer que algunas piezas se suelten como hicimos aquí sin embargo ya aquí podemos ver que nos estamos llevando un pedacito del material aquí pueden ver que también es de 3 milímetros aunque no se vio cuando cortaba hice la misma prueba con el MDF hidrófugo como ven es de color verde lo que indica que es resistente al agua y suele ser más duro si se fijan mide un poquito menos de 3 milímetros y no mancha a pesar de ser menos grueso se puede ver que cortó menos piezas que el MDF marrón no le presten atención a la parte de atrás no es negra yo lo pinté para probar cómo se comportaba con la pintura que generalmente uso ya aquí podemos jugar con los parámetros que funcionaron y ver cuál queremos usar ahora veamos los resultados con Playwood al igual que el hidrófugo mide un poquito menos de 3 milímetros aquí tenemos que hacer presión para que salga y eso no es bueno los parámetros que uso actualmente con este material son 1275 de velocidad y 6 pasadas como pueden ver este material sí mancha decidí entonces ver cómo manchaba menos así que hice dos cortes este de 600 de velocidad y 4 pasadas y este otro de 1275 de velocidad por 7 pasadas con más velocidad y pasadas los bordes manchan menos vamos entonces con el Playwood de 5 milímetros en la tom stack de 5 watts lo máximo que llegué a cortar fueron 4 milímetros la creality de 10 watts me permite fácilmente estos grosores recuerden que como no modifique los parámetros del borde la pieza no se separó estas fueron las piezas que cayeron solas en la cama de corte vean como esta pieza que hice con los parámetros mínimos aunque la pieza cayó sola antes al ser más grande el corte aquí no llegó hasta el final haciendo presión sale el problema de hacer presión es que se lleva parte de la superficie y si la parte que se lleva es la interna pues tenemos ese defecto en la parte visible de nuestro corte también pueden ver que con una simple manipulación tengo las manos manchadas como dije esto lo hace mucho el playbook igual que pasó con el más delgado mientras más velocidad y pasadas mancha menos puedes limpiar los bordes con cuidado con un paño humedecido en vinagre blanco o alcohol o lo que yo hago que es pasar una capa de pegamento blanco que al secar se queda transparente si quieres ver cómo lo aplico te dejo este tutorial donde muestro con más detalle cómo hacerlo el link se encuentra debajo de este vídeo y ya por último tenemos este material es un mdf que me trajeron para hacer varias pruebas entre ellas el corte no manchen lo absoluto este mide 6 milímetros de grosor aquí está el test que hice y los parámetros que usé para la pieza que fueron 600 de velocidad y 7 pasadas sé que en 6 pasadas ya corta pero siempre recomiendo una pasada más para resultados óptimos y eso es todo por este tutorial el próximo será de grabados así que si no te lo quieres perder suscríbete y activa la campanita si deseas apoyar al canal debajo de este vídeo te dejo el link de mi cafecito por paypal se les quiere un montón mil bendiciones y hasta luego